En este video nos convertimos en soldados y tendremos que construir bases militares de Nubi y de Pro para proteger a nuestras familias. Eso es porque se viene un ataque zombie y ellos van a invadir y destruir toda la ciudad. Debemos salvar a nuestras familias antes de que los zombies los atrapen. ¡Elt! ¡Firme! ¡En formación, señor! ¡Debemos proteger a nuestras familias! ¡Elt! ¡Los zombies vienen! Yo protegeré a mi familia porque soy un profesional en proteger. Ese de allí es tu lado. Tendrás que construir una base militar y yo construiré una base militar aquí a mi lado. Mi base militar será el más fuerte del mundo, señor. La mía también. ¡Puedes proceder! Hagámoslo. Empezaré construyendo un hangar, El. Yo empezaré aquí, señor. A hacer un autoservicio. ¿Qué historia es esa de autoservicio? No. ¡Debes proteger a tu familia! Voy a hacer un autoservicio para que cuando esos zombies vengan a atacar, en vez de que se coman los cerebros de mi familia, se comerán unas hamburguesas. Ya cambié el suelo de aquí por arena. ¿Y qué cuentos son esos de autoservicio, El? ¡Mira! ¡Hasta ya lo estoy haciendo, Ato! ¡Quedará perfecto! ¡No! ¡Debes hacer un hangar para proteger a tu familia! ¡Un hangar militar con armas! ¡Ya estoy haciendo algo para proteger a mi familia! ¡Jejeje! ¡Estarán muy seguros! Amigos, él está loco. Hagamos nuestro hangar aquí. Solo miren, haremos una construcción como si fuese un semicírculo. ¡Miren! Estoy haciendo aquí la casita en donde estará el restaurante con autoservicio. Y entonces cuando los zombies pasen por aquí, comprarán una hamburguesita y hasta se van a olvidar de que deben comer los cerebros de mi familia. ¡Será perfecto! Amigos, construí el hangar aquí y este hangar servirá para guardar mis aviones. Su suelo será todo de andecita. Justo así. Luego puedo encontrar aviones y vehículos aquí en mi inventario. Solo miren cómo hay varios. Hasta hay helicópteros. Veamos bombarderos. ¿Será que puedo colocarlo aquí? Vamos a probar. Vaya, lo coloqué. ¡Hasta destruyó mi hangar! ¡Su ala se quedó hacia afuera! Esperen, debo intentar pilotar esta cosa. ¡Sacarlo de aquí! ¡O colocarlo más a los lados! Estoy colocando la ventana aquí y solo miren cómo está quedando nuestro autoservicio. Ahora aquí enfrente, solo debo hacer una pequeña ruta para que cuando los zombies vengan, lleguen conduciendo sus coches y se detengan aquí y aquí en este otro lado, recoger su pedido. ¡Será perfecto! Bien, ahora sí lo logré. Tengo espacio para mi avión entero. Solo debo aumentar aquí un poquito hacia los lados. Entonces jalemos un poco más hacia aquí el hangar. Justo así. Miren esto, ya aumento bastante hacia los lados. Y ahora intentaré colocar el avión de nuevo. Eso es. Ahora sí cabe aquí adentro. Y allá atrás, hasta podríamos colocar algunos helicópteros. Colocaré un helicóptero aquí. Bien. Recostado por mi avión. Debe estar parado así. Miren, así. De este modo. Bien. Esperen. Pero creo que si es para colocar helicópteros, debo hacer un lugar exclusivo de los helicópteros. Listo. Hice la ruta del autoservicio. Y está quedando de este modo. Miren esto. ¡Es maravilloso! Hasta les mostraré cómo funciona. Puso un cochecito aquí que... Este coche no funciona. Colocaré un coche mejor. Haré que estangarse de los aviones y colocaré los helicópteros aquí. Miren. Vamos a hacerlo. Podría ser de este mismo lado. Rompemos un bloque hacia abajo. Y escribimos H. Y entonces para marcar colocaremos concreto. Y lo pondremos en 15. Veamos. Quedó muy grande. Quedó muy grande. Podemos hacerlo más pequeño. Podemos hacerlo con 7. Así. ¿Y saben qué? Haré que todo esto sea con concreto amarillo. Y también voy a escribir aquí. Miren. La H. De helicóptero. Para que los helicópteros sepan que pueden aterrizar aquí. Listo. Quedará sin un lugar de helicóptero. Y ahora podemos colocar un estacionamiento al lado del otro de helicóptero. Solo debemos seleccionar esto, mirar hacia allí y darle stack 2. Así. Así tenemos 3 lugares de helicópteros. En una de ellas colocaremos el helicóptero grandote. Wow. Este helicóptero es muy grande. En el otro colocaremos un helicóptero más pequeñito que es este. Y en el otro colocaremos otro helicóptero aún más pequeño. Que es este. Quiero decir es más grande. Vaya es grandote. Y mientras tanto. ¿Qué rayos está haciendo él? Porque su base es de tierra. Él está haciendo un ejército. Puse un coche aquí para mostrarles cómo será. Solo miren. Ingresé dentro del coche. Y entonces empezaré a avanzar. Y seré como un zombie. Como un zombie. Miren. Luego iré por aquí. Me detengo aquí enfrente. Voy aquí. Hago el pedido de la hamburguesa. Y olvido que mi familia tiene cerebro. El zombie se comerá la hamburguesa. Y no se comerá el cerebro de mi familia. Será perfecto. En esta parte de aquí es donde el zombie hará su pedido de hamburguesa. Colocaré una silla para que el que atienda aquí se quede aquí atendiendo a los zombies cuando vengan a pedir. Y aquí adentro también los colocaré. Sillas y mesas. En caso de que los zombies quieran comer aquí adentro. Perfecto. Hasta tendré un lugar de diversiones para los zombies. Él firme. Firme. Hola, señor. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estoy haciendo una hamburguesería. Los zombies vendrán aquí y se comerán una hamburguesa muy deliciosa. ¿Estás loco? ¿Dónde están tus tanques de guerra? ¿Dónde están tus aviones? Señor él. ¿Estás loco? Es que no estoy pensando en eso, señor. Estoy pensando en... Ven, alimentar la pancita y estar satisfecho. Alimentar la pancita y estar satisfecho. ¿Estás viendo a este bicho a tu lado? ¿Estás viendo a esa criatura? Vaya, está armado. Me está apuntando con un arma. Solo miren lo que ocurre si estuvieras en el monto de supervivencia. ¡Miren esto de aquí! ¡Miren lo que ocurre! ¿De verdad crees que pensarán hamburguesas? ¡No pensarán en ninguna hamburguesa! No lo pensó porque no había ninguna hamburguesa aquí, señor. No, él. Debes hacer cañones. Debe haber murallas. Debes hacer paredes para proteger a tu familia. Señor, ya sé qué hacer, señor. Mira. ¿Qué ocurre? Ya que ellos no quieren comer y llenarse la pancita para distraerlos, voy a hacer un tobogán de agua. Y entonces van a divertirse y se van a distraer. Ya me voy, señor. Misericordia. La base de él no soportará un ataque zombie. Y lo peor es que el ataque zombie podría llegar en cualquier momento. Amigos, él perdió la cabeza a un tobogán de agua. Nunca soportará el ataque, un ataque de zombies. Miren, mi tobogán de agua será de este modo. Lo voy a hacer muy grande. Cuando los zombies vengan a atacar a mi familia, que está justo ahí, se detendrán. Y dirán, jugaré en el tobogán de agua. Y así se olvidarán de mi familia. Y no se comerán sus cerebros. Será perfecto. Atos es un tonto por creer que esto no funcionará. ¿Y ese mi hangar más cerrado de este lado? Y creo que voy a duplicarlo. Haré un hangar más. Solo que ahora será el hangar de los tanques de guerra. Entonces, en vez de hacerlo en este formato el hangar de los tanques de guerra, será cuadrado. Y el material que quiero utilizar para esto será este concreto gris de aquí. Veamos el tamaño que tiene un tanque de guerra. Es así. Bien, entonces cada pedacito del garaje será más o menos de este tamaño. Y allí tendremos varios tanques de guerra. Haremos la cochera justo así. Y creo que hasta podría ser la más pequeña. Pero, pero todo bien. Quedará de este modo. Estoy haciendo aquí la parte donde el tobogán de agua va a caer cuando el zombie esté bajando. Y caerá ahí, en una parte que parece una alberca. Y entonces voy a hacer esta piscina en este lado de aquí. Entonces, solo debo ir aquí y colocar el agua. De este modo así. Vaya, esto está quedando perfecto. Así podré salvar a nuestra familia. Esta es una cochera de un tanque de guerra. Ahora voy a multiplicarla para que hayan varias iguales a esta. Miren, solo miremos hacia allí. Y quiero por lo mínimo unas seis cocheras iguales a esta. Así. Luego podemos tomar varios tanques de guerra diferentes aquí. Y colocarlo en nuestra cochera. Hasta podemos colocar otros vehículos. Déjenme ver qué es este vehículo. ¿Será que puedo colocarlo en el suelo? Esto es algo de artillería. ¿Esta es de otro de aquí también? Que esto es algo así como un camioncito. Miren. Ah, quedó genial. Tenemos este también que es otro tanque de guerra. Aquí, que aún no lo utilizamos. Está este de aquí, que es un tanque más pequeñito. Tenemos la M10. Miren, es un tanque mucho más grande. Y este M24, que es otro tanque de guerra. Veamos. ¡Es otro tanque de guerra! Y solo miren, mi tobogán de agua está listo. Hasta le hice una escalera aquí. Miren. ¡De oro! Así los zombies subirán rapidito aquí por la escalera, hasta ahí arriba del tobogán. Luego subirán aquí y van a divertirse. ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! Esto es muy genial. Y ahí al final, miren. Miren, caerán aquí en el agua y serán muy felices. Y así se olvidarán de comerse el cerebro de mi familia. Pero si creen que esto es todo. ¡No, no, no! ¡No lo es! Haré una zona gigante de este lado con un barco para que se queden hospedados en el barquito. Punta solo para que mis tanques no se atorren en la arena. Y aquí colocaré algunos jeeps también. Debe haber varios de estos jeeps para llevar a mis soldados. Aquí un jeep más. Bien. Aquí hay cuatro. Y creo que llegó la hora de empezar a hacer la muralla para que nadie pueda invadir nuestra base militar. ¡Nadie de veras! ¡Capitán Nel! ¡Fírme! Información, señor. Información. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo una alberca gigante para los zombies. Y aquí ya hay un zombie probándolo. ¡Era eso! Exactamente. Ya lo estoy preparando para ver cómo funciona, señor. En este lugar voy a colocar exactamente este barco de aquí, señor. Este barquito, señor. Donde los zombies estarán aquí adentro. ¡Estás loco! ¿Por qué vas a hacer un barco para los zombies? ¡Debes hacer un barco para tus soldados! ¡Nada de eso, señor! Solo voy a hacer un barquito para que los zombies estén ahí adentro y se olviden de comerse el cerebro de mi familia. Ellos no querrán devorarse a nadie. Se quedarán aquí divirtiéndose mientras se relajan en el océano. Ven aquí. ¿Qué ocurre, señor? ¿Estás viendo a esa criatura que está nadando? ¿Lo ves? Ya se dirigen a la diversión. ¡Perfecto! Ah, va a divertirse y este otro zombie. Aquí, mira. ¡Ellos también se divierten! ¿Y este también? ¡Ay, mira sus ojos! ¡Tienen ojos rojos! Creo que son malvados. Él, si hiciera esto contigo, ¡ellos van a divertirse! Lo que quieren es divertirse conmigo. ¡Conmigo no! ¡Salgan de aquí! Él, tu base militar no está funcionando. ¿Qué es esta otra cosa de aquí al lado? ¡Es un tobogán de agua! Ah, señor, creo que se dirigen al tobogán de agua. ¡Vienen hacia aquí para divertirse! ¡Te lo dije! ¡Está funcionando, Atos! ¡Vaya él, eres un lunático! ¡Ten cuidado porque en cualquier momento vendrá una explosión de zombies! ¡Vendrán muchos, muchos, muchos zombies! ¡O serán solo dos o tres como ahora! ¡Espero que vengan para divertirse en mi parque! ¡Ell está haciendo un parque de diversiones! ¡Se supone que debería ser una base militar! ¡Mi base también necesitará algunos generadores de energía! Entonces colocaré estos generadores de energía justo aquí. Solo que, esperen, no quedó alineado con los otros. Tiene que estar aquí. Y ahora mi base tiene, tiene refuerzo. Y creo que necesitaré más un hangar. Este hangar de aviones está muy bien. Llega el momento de colocar uno más de estos. Entonces copiámoslo aquí. Y coloquemos el otro hangar aquí al lado. Solo que ahora, este no será un hangar normal. Cambiemos su suelo. Su suelo será blanco. Eso es porque este será el hangar de los científicos. Entonces, hasta tendré que hacerlo más cerrado así. Como está en ese lado de allí. Y como aquí habrán experimentos científicos secretos. Y cosas muy importantes. Colocaré una puerta de estas. En realidad, colocaré dos de esas puertas. Una aquí y otra aquí. Ahora necesito cerrar alrededor de ellas. Y quedará así, amigos. ¿Saben qué es lo más genial? Esta puerta funciona de verdad. Solo debemos acercarnos y hacer clic. Y se abre. Esto es tan bueno que en el otro lado también colocaré las puertas así. Esta es nuclear. ¿Qué es esto? Es una puerta nuclear. Vaya, la pondré también. Porque esto ya me dio una idea. Y estaré yendo aquí. Y escribiré en un cartel. Una flecha apuntando hacia este lado de aquí. Y voy a escribir. ¡Dulces gratis! Y entonces, cuando los zombies estén pensando para atacar a mi familia y a la familia de Atos, se detendrán. Van a mirar hacia aquí y van a leer. ¡Ja! Y de este modo, vendrán aquí y se comerán todos los caramelos. Y así estarán con la barriga llena. Y se irán a sus casas a dormir. En vez de atacar a nuestra familia, colocaré aquí dulces. Como este pastel maravilloso. Que debe estar delicioso. Y colocaré aquí también paletitas. De este modo. Y esta pondré galletas. Y ahí está. ¡Perfecto! El zombie se detendrá. Se comerá la galleta. Y dejará en paz a nuestra familia. Yo sé que tengo mis puertas nucleares. Y la idea que tuve es que aquí adentro se está abriendo. ¡Vaya, es muy genial! Esto es muy genial. Aquí adentro voy a colocar algunas TNTs súper avanzadas. Que utilizaríamos en la guerra contra los zombies. Está este... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se está destruyendo todo! Creo que esta TNT no fue una buena idea utilizarla. Creo que no debía haber colocado esto aquí. ¡Oye, él tuvo un pequeño problema en mi base! ¿Qué fue lo que ocurrió? ¡Qué rayos es esto? ¡Ya voy a repararla! ¡Tu base! ¡Está saliendo humo de tu base! ¡Esta cosa es horrorosa! ¡Puse esto y ya se activó! Calma, calma, él. Repararé mi base. ¡Vaya, esto no debería haber ocurrido, él! ¡Qué olor a flatulencias! ¿Vuiste tú, Atos? ¡Soldado, él! ¡Vuelva a su posición! ¡De vuelta a su posición! ¡Esto será reparado! ¡Ah, está bien! ¡Amigos, eso no debería haber ocurrido! ¡Ahora mi base tiene este problemita! ¡Esta infección! ¡Amigos, será mejor que contrate a los científicos aquí para mi lado! ¡Porque no sé cómo utilizar estas cosas que coloquen en el laboratorio! ¡Ay, yo ni siquiera tocaré esas cosas locas que Atos está tocando! ¡Yo sé hacer cosas mucho mejores! ¡Como por ejemplo, flores! ¡Miren qué flor más linda! ¡Colocaré un montón aquí! ¡Entonces al zombie le parecerá muy bonito! ¡Base está quedando maravillosa! ¡Hasta aprovecharé y colocaré algunos girasoles aquí también! ¡Ay, amigos! ¡Tendré que reparar esta cosa! ¡Vamos a darle un stack para repararlo todo! ¡Bien! ¡Nuestro avión está bonito en su lugar! ¡Y creo que tendré que copiar de nuevo esta base! ¡Porque el otro medio que explotó! ¡Hice un hangar aquí! ¡Y ahora colocaré esta máquina industrial! ¡Y colocaré algunas TNTs! ¡Pero no esa que destruyó! ¡Que destruyó todo! ¡Solo es desde aquí que son seguras! ¡Así! ¡Y debo colocar las puertas de nuevo! ¡Miren esto! ¡Tengo un plan perfecto para hacer que los zombies no ataquen a nuestra familia! ¡Y esta vez estoy seguro que funcionará! ¡Compré de internet un banjo, una lira y una flauta! ¡Y estoy utilizando estos instrumentos! ¡Voy a hacer una música y una banda con ellos! ¡Entonces solo imagínense! ¡Vendrán muchos zombies! ¡Les daré muchos instrumentos a ellos! ¡Y solo miren cómo funcionan! ¡Iré aquí! ¡Ya tomé mi banjo! ¡Y ahora empezaré a tocarlo! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Esto será 100% eficaz! ¡Y ningún zombie atacará a mi familia! ¡Aaah! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿De dónde viene ese sonido? ¡Hola Atos! ¿Quieres ser parte de mi banda? ¡Banda! ¡Eso que tiene de militar! ¡Nada! ¡Pero incluso así! ¡Solo mira! ¡Cuando los zombies vengan a atacar! ¡Les tocaré una música! ¡Escucha! ¡Vaya y además tocas mal él! ¡Lo que necesitamos es petróleo! ¡Necesitamos extraer petróleo! ¡Para nuestros vehículos! ¿Lo entiendes? ¡O si no, no podrán moverse! Atos, ¿pero el petróleo para qué? ¡Hacer música es mucho más genial! Amigos, en cualquier momento los zombies llegarán y él no podrá expulsarlos con música. ¡Claro que lo haré! ¡Los encantaré así! ¡Ah! ¿Los vas a encantar? ¡Encantarás a este zombie! ¡Mira! ¡Exactamente! ¡Se volverá loco por mi música, Atos! ¡Entonces encántalo! ¡Entonces encántalo! ¡Quiero ver si queda encantado! ¡Hagámoslo! ¡Mira, mira! ¡No, no es posible! ¡Mira! ¡Ya lo dice! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo como le encantas! ¡Ay! ¡Claro que no le gustó! ¡Porque no lo hago muy bien! ¡Pero esperen! ¡Iré a clases de música! ¡Así tocaré mejor, Atos! ¡Ay, corre! ¡Dios mío! ¡Estás loco! ¡Debemos hacer una muralla urgente! Porque, amigos, la base de él no resistirá mucho Colocaré algunas turbinas a reacción aquí atrás Y también necesito algunas puertas para mi laboratorio Pondré los científicos aquí Vaya, él, él ya está recibiendo el ataque de los zombies Te dije que los zombies llegarían en cualquier momento Miren, a los zombies no les gustó que toque la flauta Y tampoco les gustó que toque el banjo Pero esta vez estoy aquí con un teclado ¡Ja, ja, ja! Soy un profesional con el teclado De este modo, a los zombies les gustará muchísimo Y no atacarán a mi familia Te dejaré aquí a algunos soldados protegiendo este hangar Porque es muy importante Muy importante en verdad Y necesitamos hacer una pista de aterrizaje Para atraer a los aviones aquí a nuestra base ¡Hasta aprovecharé aquí! ¡Miren! Y en este lado caerá un escenario gigante Porque haré un show Cantaré en vivo Y tocaré el instrumento en vivo Para que todos los zombies vengan aquí a mi show ¡Esto será increíble! Amigos, hice el inicio de la pista de aterrizaje Y vamos a jalarla Hasta allí al otro lado Justo así Y ahora mis aviones se aterrizarán en esta pista de aterrizaje Solo debo colocarle algunos detalles más ¡Listo! ¡Justo así! Y es aquí donde mis aviones van a aterrizar Hasta voy a conectar el hangar de los aviones Con la pista de aterrizaje Colocaré también Algunas cosas químicas aquí al lado de la pista de aterrizaje Y colocaré un avión en esta pista de aterrizaje ¡Listo para utilizar! Y ahora estoy haciendo mi escenario de música Donde daré mi show Será el show más grande que verán en todo Minecraft Todo el mundo quedará fascinado con mi buen canto Entonces, solo miren Colocaré aquí dos cajas de sonidos gigantes Para que se pueda escuchar hasta el otro lado del mundo Atos, ¿asistirás a mi show de música? ¡Vaya! Solo mira Tocaré los instrumentos así ¡Mira! ¿No es genial? ¿Es aquí donde explotarás las TNTs? ¿En este lugar? ¡Es un show de música sobre explosiones! ¿Qué dices? ¿Explosiones? ¿Qué show qué? ¿Qué show de explosiones? Ni que nada, Atos Será un show musical ¿Quieres que cante una estrofa? Solo escucha Vamos, muéstrame una estrofa ¡El día que salí de casa! ¡No! ¡No! ¡Para con eso! ¡Para con eso! ¡Para con eso! Eh... ¿Qué ocurre? ¿Qué estás arrojando? ¿Estás lanzando granadas? ¡Un sonido mucho mejor! ¡Ay! ¡Ay no! Todo ese sonido que estás haciendo es muy molesto ¡Ay! ¡Estás celoso porque canto bien! ¡Cantas muy mal, Envel! ¡Dentro de poco los zombies llegarán! ¡Los zombies llegarán y atacarán nuestras bases militares! Quiero decir, la tuya no es militar ni de cerca ¡Hare un show musical! ¡Y ellos no me atacarán nada! ¡Estarán fascinados! Yo utilizaré esta rejilla alta de aquí Para hacer unas vallas de mi base Y en la cima de estos Hasta podríamos colocar, miren Este alambre de púas Listo Así, así nadie podrá invadirlo Listo Solo debo cerrar aquí la valla Y de nuestra base militar Que está hecha Solo no se carga de lejos Debemos acercarnos para poder verla Pero están aquí De este lado quiero hacer una tropa de ejército Quiero hacer un montón de soldados Por eso colocaré algunas barraquitas aquí Las tiendas serán con esta lana verde Mientras Atos está ahí haciendo eso Que es muy innecesario A los zombies ni siquiera les interesa eso Yo iré aquí en mi escenario para preparar Porque yo sé que le gusta la música Entonces iré aquí Y miren Colocaré un piano También colocaré algo así como una batería Para tocar también Habrá un teclado Otro piano Un micrófono Para que yo cante Estará justo aquí en frente del escenario Solo miren De este modo los zombies Se volverán locos con este show de rock Que voy a hacer Será increíble Así será la tienda de mis soldados Solo voy a copiarla ahí Pegar muchas otras Justo así Ahora tendremos a un batallón en frente de ellas Y estoy colocando las sillas En donde estarán los zombies Vendrán aquí Se sentarán en estas sillas Y estarán disfrutando mi show Hasta estar muy emocionados Y llorarán de felicidad Por haber escuchado mi música ¿Dónde está Atos? Solo mira mi escenario Ya está listo Un escenario de música Donde yo voy a cantar Será la mayor diversión del mundo Para Tu familia Tú debes protegerlos Llegó la hora de colocar a las familias Dentro de nuestra base militar ¿Cuál es el lugar seguro Donde dejarás a tu familia? Ah, ah Colocaré a mi familia en el escenario Ahí conmigo Porque me ayudarán a tocar la música Dios mío Pero si los zombies vienen disparando ¿Cómo vas a protegerlos? No van a disparar Cantarán conmigo ¿Y si los zombies llegan así? Mira Rata Tata Me escucha que música genial hiciste Hasta parece funky Música genial Pero si estoy disparando Entonces haz funky Así como Rata Él estás loco Él estás loco Me llevará a mi familia Al lugar más seguro Que tengo en mi base Y para ti Buena suerte Eh, gracias Dios mío Él está loco amigos Puse a todos estos soldados aquí Ellos protegerán a mi familia con todos los vehículos que hay aquí Y mi familia estará oculta en un búnker secreto Solo debo colocar la puerta así Miren, así cuando haga clic en ella Tiene como se abre Y mi familia estará allá abajo Solo debo aumentar esto y hacerlo más seguro Creo que haré esto, miren, con paredes de bedrock Entonces, destruyamos aquí Seleccionaremos hasta esta posición Lo pondremos como aire Y lo pondremos así, miren, paredes de bedrock Y ahora colocaremos bedrock aquí abajo Y a mi familia aquí abajo estarán muy, pero muy protegidos Papá, mamá y mi hermanito Listo, ya puse a mi familia aquí arriba del tobogán de agua Está mi papá, miren, está ahí sentadito solo Esperando a que vengan los zombies para enseñarles cómo bajar en este tobogán de agua Será muy divertido Así es, hijo Aquí, dentro de la hamburguesería, está mi hermano Y él está atendiendo ¿No es así, hermanito? Así es, hermano Y ahí en el escenario, posicioné a mi mamá Solo miren, ella tocará la batería ¿No es así, mamá? Así es, hijo Sí, así es Toda mi familia está posicionada para ayudarme Esto será demasiado genial También puse algunos tanques de guerra más Y colocaré algunos jeeps aquí para que mi ejército pueda avanzar hacia los enemigos Bien, y necesito hacer una base de lanzamiento de misiles Porque en caso de que los zombies estén en un grupo Yo les lanzaré misiles Entonces colocaremos varias bases una al lado de la otra Y empezaremos a colocar los misiles en ellos Miren, así Miren, ahí vienen los zombies Esto será increíble, haré el mayor show de mi vida Él, necesito hacer una prueba Mira esto, él Mira esto Quédate allí Quédate allí observando, él Ya vuelvo Ya regreso Amigos, ahora solo debo colocar esto Que tengo en uno de los misiles Justo así Y activarlos con una torcha de redstone Él Mira ¿Qué es eso? Mira, que era allí ¡Wow! ¿Qué rayos está ocurriendo? ¿Qué fue eso? Ese es el poder de la destrucción de mi base militar Mi base militar es el dispara misiles ¿Fue un cohete lo que explotó todo? Pero Atos, ¿utilizarás esto para qué? Te estás contaminando el medio ambiente Solo mira la cantidad de humo Utilizaré esto para destruir a cualquier zombie que intente atacarnos Porque en cualquier momento vendrán los zombies Los zombies se enviaron en él Ellos irán para abrazarte, Atos Ellos son nuestros amigos Creo que mi base militar está lista Él no tiene ni la menor idea del peligro que esas operaciones traen consigo Ay, los zombies son buena onda Me ayudarán Hasta comprarán los boletos y así seré millonario Anocheció de la nada a él En cualquier momento los zombies estarán aquí Ay, yupi ¿Qué? ¿Estás feliz con eso? Claro que estoy feliz, Atos No, él se volvió loco Voy a ver si mi familia está protegida Espero que mi familia esté bien Veámoslo aquí ¡Familia, están bien! ¡Están bien allá abajo! Están todos bien Cierra esta cosa Y ellos se quedarán allí adentro Hasta estoy colocando aquí, miren Una casita de perro En caso de que el zombie tenga un perro Para que el zombie coloque a su perrito Hasta colocaré un genomo de jardín ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, él! ¡El lado de aquí! ¡Los zombies ya están aquí! ¡Los zombies ya están aquí, él! ¡Estoy listo! ¡Atos! ¡Estoy listo! Ya vigilaré a todos los zombies que estén por aquí ¡Ay, deja de hacer eso, Atos! ¡Mira! ¡Están matando a los viejitos! ¡Pobrecitos! ¡Qué viejitos ni que nada! ¡Estas criaturas son del mal! ¡Toma! ¡Ay, tomen estos zombies! Aquí, miren, atácalos ¡Atácalos! ¡Vamos! ¡Mátalos a todos! ¡Atos, no hagas eso! ¡Son muchos, él! ¡Son muchos! ¡Yo estoy con mi espada de... de... de algodón! ¿De espada? ¿De qué? ¡Son muchos, él! ¡Son muchos! ¡Están entrando aquí! ¡Ten cuidado! ¡Espera! ¡Me cambié al modo sobreviviente! ¡Son muchos zombies! ¡Tendré que romper tu ventana, él! ¡Vamos, zombie! ¡Hola, zombie! ¿Quieren un poco de algodón dulce? ¡Romper tu ventana! ¡Tendré que escapar por aquí! ¡No quieren hamburguesas! ¡No quieren hamburguesas! ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Tomen esto, zombies! ¡Tomen esto! ¡Por Dios! ¡Saldré de aquí! ¿Y saben qué? Iré a mi tobogán. ¿Quién quiere subir a mi tobogán, zombies? ¡Él! ¡Ningún zombie que arraiga de tobogán! ¡Que vengan conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tomaré algo mejor para atacarlos! ¡Listo! ¡Ya estoy subiendo a mi tobogán! ¡Deja de empujarme, maldito zombie feo! ¡Ay, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, me están atacando! ¡Qué fastidiosos! ¡Déjame subir al tobogán! ¡No me dejan subir, Atos! ¡Él! ¡Los zombies están aquí! ¡Los zombies están aquí, él! ¿Qué zombie? ¡Ah, espera! ¡Ya llegaron para ver mi show! ¡Solo, amiga, al otro lado! ¡Ahora! ¡Es ahora! ¡Tomen! ¡Tomen esto más listo, zombies! ¡Los atacarán a todos! ¡Los atacarán a todos! ¡Cuidado, él! ¡Están aquí por todas partes! ¡Vamos! ¡Vamos adentro de la casita! ¡Adentro de la casita! ¡Ven a la casita, él! ¡Ven a la casita! ¡Me están disparando! ¡No, como locos! ¡Entra, dentro de la casita! ¡Ahí son muchos zombies! ¡Son muchos zombies! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Creo que tendría que salir de aquí en serio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estás ahí abajo! ¡Estoy aquí en el laguito que hice! ¡Pero estos no dejan de dispararme! ¡Ven dentro de la casa! ¡Listo! ¡Eso! ¡Entra a mi casa! ¡No miedo, Atos! ¡Tengo miedo! ¡Toma! ¡Tomen estos zombies! ¡Atos! ¡Esto es una locura! ¡Hola, hermanito! ¡Hermanito, ten cuidado! ¡Sólo hay un loco ahí fuera! ¡Atos está disparándole a todos! ¡Deja de dispararle a las cosas, Atos! ¡Pero él! ¡Hay muchos zombies aquí! ¡No! ¡Detente! ¡Ay, no! ¡Mira, lo sigues haciendo! ¡Estos zombies ni siquiera les interesa a esta hamburguesería! ¡Ah! ¡Mi hamburguesería! ¡Ay, no, miren! ¡El gran horno que se hizo! ¡Ah, ya sé! ¡Voy a cantar! ¡Iré a ver mi show, Atos! ¡Niquelada! ¡Espera! ¡Tengo algo muy importante que hacer con estos zombies! ¡Él! ¡Todos ellos caerán! ¡Todos ellos van a caer! Aquí ¡Sólo colocaré este target designator! ¡Colocaré la red zombie! ¡Dispárales! ¡Hay un misil yendo directo a los zombies de aquí! ¡Listo! ¡Logré eliminar a un montón de ellos! ¡Deja de atacar a mi público, Atos! ¡Deja de atacar a mi público! ¡Ellos están aquí para escuchar mi show! ¡¿Qué historias esas de público?! ¡Hagámoslo! ¡Tocaré aquí! ¡Déjenme acercarme al micrófono! ¡Y voy a cantar y tocar! ¡¿Qué estás haciendo él?! ¡Deja de atacar a los Atos! ¡Me están disparando! ¡Ven, dispararlos! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Paren zombies! ¡Paren zombies! ¡No podrán derrotarnos! ¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatata! ¡Qué zombie adorable! ¡Ni que nada él! ¡No tiene nada de adorable! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todos vienen los aquí! ¡Adorable! ¡Eso es que me cerebro! ¡Atos! ¡Te deshiciste de mi público! ¡Ay! ¡Qué rabia que tengo por vos! ¡No te saqué ningún público! ¡Oh no! ¡Destruyeron mi valla! ¡Y ahora están invatiendo mi base! ¡Ay! ¡Oye! ¡Mi música estaba quedando muy bien! ¡Y Atos lo arruinó! ¡Esperen! ¿Dónde está mi mamá? ¡Mi mamá no está ahí! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está mi familia? ¡Mi papá también no está ahí arriba del tobogán! ¡Y creo que mi hermanito también no está ahí! ¿A dónde será que fueron todos? ¡Eh! ¡Los zombies están invadiendo toda mi base! ¡Mi familia está protegida! ¡Los guardé aquí abajo! ¡Todos ellos están bien! ¡Están con mi familia! ¡Cierra, cierra! ¡Para que los zombies no entren! ¡Ahora toma! ¡Toma zombie! ¡No! ¡Se está acabando mi munición él! ¡¿Dónde estás él?! ¡Sale aquí en el escenario! ¿Cómo así? ¿Tu familia? ¡Sale de ese escenario! ¿Mi familia está ahí contigo? ¡Si tu familia está segura aquí adentro! ¡Pero hay un montón de zombies atacando! ¡Utilizaré mi última arma! ¡Utilizaré mi última arma! ¡Es la única opción! ¡Ay! ¡Necesito abrir esta puerta! ¡Ataquenlos! ¡Ataquenlos! ¡Él me coloqué un traje para protegerme! ¡Ay! ¡Pero para qué traje Atos! ¡Yo te lo quiero! ¡Porque voy a llevar esta cosa de aquí! ¡Esta cosa acabará con todos los zombies del mundo! ¡Es muy fuerte! ¡Pero nuestra familia debe estar protegida allí abajo! ¿Estás listo Ed? ¡Estoy listo! ¡Hasta tocaré una musiquita aquí! ¡Eso lo escucha! ¡Es ahora! ¡Es ahora activaré esto! ¡Dios mío! ¡Activé! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Está todo blanco! ¡Esto destruirá a todos los zombies del mundo que nos están atacando! ¡Miren eso! ¡Hasta está lloviendo! ¡Hasta está lloviendo! ¡Hasta está lloviendo porque no quedará ningún zombie en el mundo! ¡Dios mío santo! ¡Miren el cielo! ¡Espera! ¡Se está rompiendo todo mi escenario! ¡Lo está destruyendo todo! ¡Lo está destruyendo todo! ¡Mi escenario! ¡No! ¡Esto no debería haber ocurrido! ¡Está destruyendo todo aquí alrededor! ¡Nuestras bases militares están arruinadas! ¡No está quedando ningún zombie! ¡Ningún zombie! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Déjame ver a nuestras familias! ¡Están bien aquí abajo él! ¡Todos están bien! ¡Y yo el que no estará bien dentro de unos momentos! ¡Que está destruyendo todo! ¡Pero estamos logrando salvar a nuestras familias! ¡Voy a cerrar aquí arriba también! ¡No! ¡Ya no hay ningún zombie él! ¡Ya no hay ningún zombie! ¡Ay! ¡Qué peste tiene esa cosa! ¡Todo el mundo está quedando raro! ¡No es ninguna peste él! ¡Aléjate! ¡Nuestra familia está a salvo! ¡Miren el tamaño de esa cosa! ¡Es mucha niebla! ¡Es mucha niebla verde! ¡Huye de aquí! ¡Él está muriendo de miedo! ¡Pero logramos salvar a nuestras familias! ¡Él! ¡Todos están a salvo! ¡Están allá abajo en la ventre! ¡Ay! ¡Tengo miedo Atos! ¡Me siento mal por ese olor! ¡Qué horrible! ¡Pero debemos hacer esto para acabar con los zombies! ¡Y ahora! ¡Estamos a salvos! ¡Ya no hay zombies en el mundo! ¡Solo tendré que pensar en un modo de detener esa explosión! ¡Dejen de like y suscríbanse al canal! ¡Adiós!